Esta empresa lo conforman personas muy entusiastas que están comprometidas con la lactancia. ProLacta es una empresa que se dedica a la promoción de la lactancia materna. Es una empresa que da soluciones a las mujeres y a las familias para cualquier problema de lactancia. Impulsamos a las mujeres y a las familias a dar lactancia materna los seis primeros meses en forma exclusiva y posteriormente complementaria hasta los dos años. ¿Hay algunos cursos que ustedes imparten, como el de Apoyando a tu Bebé? Sí, Apoyando a tu Bebé es un curso que está registrado, que tenemos un método en el cual todos los temas engloban puntos específicos para llevar esa lactancia de forma exitosa. La nutrición en la madre durante la lactancia, los bancos de leche en casa, cómo deben de hacerlo, el apego que debe tener, el vínculo con el bebé. Se habla sobre los beneficios de la lactancia materna, pero desde una forma científica, pero aterrizado hacia el conocimiento de los padres. Yo creo que es un curso que realmente todos deberían de tomar. Te prepara totalmente y te hace tomar las decisiones correctas. Hacen la absoluta diferencia de verdad entre que la maternidad es una excelente experiencia y el bebé esté perfectamente saludable, bien alimentado, sea un bebé feliz. El saber las técnicas, los procesos, los tiempos, los números en bruto específicos, te da el apoyo total para tomar tus decisiones y para que tu bebé esté bien. En tu experiencia muy personal, ¿qué tan importante es que la mamá amamante a su bebé? Es fundamental. Yo creo que es la base del desarrollo del recién nacido y es la base de una sociedad. El impacto que existe en un niño que está alimentado con la leche materna es totalmente distinto a aquel que está alimentado con leche de fórmula. Por las consecuencias tanto en salud y sociales y económicas en una familia.